día 26 la importancia de la actitud qué importante es la actitud para vivir analizar lo que nos hace felices conformará una actitud positiva y eso será el comienzo de algo mucho mejor no es fácil si te has acostumbrado con los años a ser pesimista e intolerante con todo pero como te dije en días anteriores con pequeños pasos pequeñas acciones diarias podrán conformar una actitud cada vez más positiva y por tanto el cambio que deseas hacer en tu vida identifica todo lo bueno que hay en tu vida e incrementa lo cuando lo tengas claro con toda tu buena voluntad y eso hará que tu actitud ante esa meta que puedas conseguir cambie también encontrarás cosas y personas que te perjudiquen es necesario deshacerse de ellas bueno parece que sean como si quisieras quitarlas de en medio o matarlas pero aunque suene mal y raro en el fondo es así terminar con relaciones que te perjudican es una carga emocional que debes desechar aunque sea muy duro lo sé por experiencia el resultado final es tu bienestar y eso es lo único que importa cualquier esquema rígido e inflexible puede levantar murallas emocionales muy difíciles de traspasar define para el día de hoy la acción que quieres tomar y pon todo tu empeño en mantener una actitud positiva ante ello sonreír más ceder el asiento ayudar en casa sacar al perro día 26 a por él deja tus comentarios hasta mañana